Ahora son cuatro desaparecidos, estaban en Jerez, en Zacatecas, en plena Navidad, 25 de diciembre y han pasado los días y no hay absolutamente nada que se sepa de estas cuatro personas. Estamos hablando de dos hermanas, una de ellas involucrada en temas del espectáculo, también tenía que ver con el asunto de nuestra belleza Zacatecas. Su novio, su hermana y una persona más, una amiga más, son cuatro, tres mujeres y un hombre entre 27 y 38 años. Y ya, ahí se acaba la historia. Y luego, nada, no sabemos absolutamente nada. Un día normal, un día de festejo, un día de felicidad, 25 de diciembre, como si nada. Estamos hablando de una pareja comprometida, estamos hablando de gente que tiene trabajo, que tiene distintas actividades sociales, muy conocidos en esta zona inclusive. Y ya, adiós, que les vaya bien. Estamos hablando de una zona donde hace algunos días desapareció un coronel del cual tampoco sabemos nada. Y estamos hablando de esta frontera entre Zacatecas y Jalisco, donde ha habido distintas situaciones que no han sido resueltas. Estas cuatro personas regresaban de Jerez, donde pasaron la Navidad o donde estaban en alguna actividad de festejo y regresaban a Colotlán, Jalisco. Y en el transcurso, ahí ya nunca más se supo de ellos. Es gente que tiene contacto con sus familiares, es decir, gente como nosotros, gente normal, que lo único que quería hacer era festejar la Navidad, festejar el compromiso de esta pareja, pues disfrutar de la vida como nos la están quitando en diferentes eventos. Eso es todo, disfrutar de la vida. Se puede pedir algo más, se puede pedir, oye, yo lo que quiero es estar con mis amigos, con mis parientes y pasarla bien. O sea, ¿cuál es el problema de pasarla bien en este país? Ahí están las consecuencias. Hay que recordar que el coronel, el desaparecido, también estaba de vacaciones, disfrutando de la vida. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Porque de este tipo de historias, que son tan comunes, pues ya no tenemos ninguna referencia, más que estar enviando las alertas, estar presentando las fichas de los protocolos de desaparecidos, y ahí nos quedamos. Otra historia más donde tiene que ver Zacatecas y donde tiene que ver Jalisco. Otra historia más donde en las carreteras llega alguien y pues como si nada, te levanta, te secuestra, te lleva y háganle como quieran. ¿Cuándo va a haber atención hacia esto? Porque nos han prometido que va a haber atención. Ha llegado la fuerza de la Guardia Nacional en Jalisco y en Zacatecas, el propio López Obrador ha dicho y que vamos a reforzar y que no sé qué y que no sé cuánto, y como si nada. Yo nada más quiero destacar que aquí son cuatro personas que la estaban pasando bien. Ya no tenemos derecho a pasarla bien. ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos en nuestras casas, encarcelarnos y pues ahora sí que ni siquiera salir a la esquina, porque quién sabe quién está asolando, quién sabe quién está haciendo de las suyas sin que haya un solo resultado. Si eso pasó con un coronel y no ha habido nada, pues qué se puede esperar de una familia común y corriente. Estamos hablando de un estado fallido, Zacatecas. Estamos hablando donde la gente es balaseada, donde constantemente hay muertos. Estamos hablando de un gobierno de Morena, estamos hablando de un gobierno nuevo, estamos hablando de un gobierno que supuestamente está en la transformación y no pasa absolutamente nada. Se pueden llevar a un coronel y se pueden llevar a una familia. Hasta ahí la historia. ¿Cuánto o cuándo vamos a resolver el problema de la violencia? Está por terminar el 2022 otro año violento, otro año de asesinatos, otro año de desaparecidos, otro año de secuestrados. Pero como nada más dirigen con numeritos, con numeritos no se dirige, no se gobierna. Se dirige haciendo cosas, proponiendo, cambiando la estrategia que no hay. Así se resuelven los temas, no nada más con numeritos. ¿Cuándo va a terminar la violencia en este país? Ya ni siquiera tenemos derecho a disfrutar de la vida. Ahí les voy.